Y hoy más que nunca, honorables concejales, a los 15, los llamo al diálogo, a la concertación. El explosivo es el alcalde, el peleón es el alcalde. Hoy Arauca necesita que los 15 concejales y el alcalde del municipio de Arauca, con todos sus secretarios y entes descentralizados, estemos armonizados para sacar el presupuesto adelante y para sacar nuestro municipio adelante. Porque vienen crisis, viene una crisis migratoria de Venezuela que nos puede causar un daño colateral impresionante si no se soluciona el tema de gobernabilidad en Venezuela. Viene una crisis de ataques más fuertes entre los grupos al margen de la ley si no logramos sentar a los grupos al margen de la ley para que hagan un acuerdo acá en territorio. Y si nosotros no estamos preparados y si nosotros nos estamos matando entre nosotros mismos, realmente Arauca no va a salir de la situación que está. Los llamo a la unidad, los llamo al diálogo, los llamo al respeto y a la concertación. Yo siempre les he dicho en este atril que yo estoy dispuesto a trabajar con todos los corporados que quieran trabajar. Que yo quiero construir, que hoy tenemos una responsabilidad inmensa de cómo responderle a Arauca. Concejales, hoy visité la plaza de ferias del municipio de Arauca. Y se comprometió el comité ganadero de entregarme la plaza de ferias nuevamente al municipio porque yo espero en noviembre presentar un proyecto para la adecuación de esa plaza de ferias y que esa plaza de ferias allá en la plaza de ferias del municipio de Arauca o la plaza de ferias del pueblo, que es la que queda en el barrio San Carlos, vuelva a tomar vida. Y allá los 220 millones de pesos que ustedes me aprobaron para las ferias hace dos días, allá las vamos a hacer. Y quien está en la obligación de manejar esas ferias, tiene que ser nuestro comité de ganadero. Un comité de ganadero de los araucanos que tenemos que fortalecer todos los municipios del departamento de Arauca tienen comités de ganaderos robustos, organizados, con unos centros de, ¿cómo se le llaman? Centros de los acopios ganaderos. Arauquita, mire esa plaza de ferias que tiene. Saravena, Fortul, Complejo Feriales y nosotros aquí los araucanos, cada vez que vamos a hacer la feria nos toca ir a parapetear con pintura y a medio poner bonito ese lugar. Yo tengo un sueño y es que logremos entregar ese lugar al comité de ganadero a futuro, pero un comité de ganaderos robusto. La fuerza de Arauca no está en el petróleo, la fuerza de Arauca no está en el arroz, la fuerza de Arauca está en la ganadería, pero la fuerza de Arauca está en el campesinado de Arauca. Y si logramos restablecer ese lugar, podemos hacer festival de la cachama, festival de todos los productos que hacemos acá y sacar adelante nuestro municipio. Concejales y equipo de trabajo. De aquí en adelante viene el trabajo más duro y es donde yo les pido a ustedes que me permitan avanzar como lo han hecho al día de hoy. Que me acompañen a hacerle seguimiento a las obras. Vaya, revisen las obras, desencuentas si están bien hechas, exijámosle a los contratistas. Revisemos si los proyectos se están formulando de la mejor manera. Porque necesitamos avanzar. Y yo espero que hoy, en horas de la tarde, Félix Manuel, gerente de Arauca Iluminada, esté también dándole la buena noticia a los araucanos, que ya se firmó el convenio desde el viernes pasado de poder meterle alumbrado público desde el aeropuerto viejo hasta Manhattan. Hasta allá vamos a meterle alumbrado público que nunca lo ha tenido, donde roban a las personas, donde los atracan, donde es una parte muy oscura y dispusimos 1.924 millones de pesos para meterle alumbrado. Porque iluminar los lugares permite brindar seguridad y lo que necesitamos es seguridad. Que Dios bendiga mi municipio y que cese, que cese la horrible noche de la persecución, de las quejas, de las demandas, porque ya las hemos ganado todas, solamente falta una por ganar. Y hoy estoy más convencido que esta semana que viene van a ser una semana de bendiciones para Arauca, porque la vida me ha enseñado que el que obra bien, bien siempre le va. Y son ustedes corporados quienes tienen la obligación y la responsabilidad, junto al alcalde y al gabinete más joven de la historia de Arauca, de demostrar que los jóvenes sí tuvimos la valentía, la gallardía y el coraje para sacar adelante un municipio que muchos, muchos políticos tradicionales no fueron capaces.